Listo para el día 13, viernes, en el fórum, doble pelea de campeonato nacional, avalada por FECONBOX y el Consejo Mundial de Boxeo. No, pues claro, mira, hay peleadores a nivel amateur que salen del terreno amateur y agarran una medalla, agarran un premio y pelean directamente por un campeonato del mundo, sin ni siquiera pasar por una pelea de 4, 6, ni 8 rounds. Y ahorita estamos hablando que mandamos el récord a nivel amateur a la confederación a FECONBOX, de 90 peleas del Tigrío Montero, todas las que obtuvo, entonces fue considerado también por el peso de que hay muy pocos y lo avalaron para pelear por el campeonato nacional. Con el señor González, el presidente de la Federación de Comisiones de México, no hubo ningún problema, ya tenemos todo. Nosotros cuando empezamos a organizar esta función, lo primero que hacemos es pedir el aval de la Comisión de Confederaciones para la autorización de la pelea de campeonato nacional, que aquí lo tenemos. Una vez teniendo el conocimiento de la Comisión de la Federación de Comisiones de México, de la República Mexicana, nos trasladamos a la Comisión de Vox del municipio de Aome, para que nos dé la autorización de llevar a cabo dicha función. Una vez pasando por la comisión, nos trasladamos al instituto para verificar que ya estuvimos en la comisión de Vox, que nos avaló la función, y una vez llegando con él, con el documento de la comisión, el instituto nos da uno para oficialía mayor, que aquí también lo tenemos para el sello de los boletos. Esta es la oficialía mayor. Todo en regla, se ha comentado de que no han sido autorizadas las peleas, y aquí está muy claro toda la documentación firme. Este es el programa que vamos a llevar a cabo el día 13 de junio, en el Fórum Doble Pelea de Campeonato Nacional, donde ya están avaladas por la Federación de Comisiones de México, de la República Mexicana. Ahí está firmada por el licenciado Carlos González Hinojosa. Todo bien en regla. No queremos fallarle a la gente. Se ha especulado de que no han sido autorizadas. Y una vez más aquí, ante los medios, lo presento, que es falso los rumores que están corriendo. Ahorita tenemos una ofluencia de más 600 boletos vendidos para esta función, donde ha despertado mucho interés por los nuevos valores mochitenses, que van a ser el futuro de los mochisinalones. Es un hecho. La pelea ya va. Todos los malos rumores nos están haciendo grandes. Se están vendiendo los boletos. Muy facilito. No estamos batallando como en otras funciones. Y ustedes lo van a ver el día de la función, que todo va a ser un éxito. Si es, él ha estado al pendiente. Le he comentado todo lo que está pasando. Él está consciente de que donde quiera se cuecen avas. Así es. Y sin embargo, no es lo que están sacando periodistas, periodistas que en realidad tienen mucho tiempo en el medio del box, y han trabajado para empresas aquí mismo en mochis, pero han estado mal en estar sacando cosas falsas que no la deben de sacar. Pues es un triángulo que está pasando aquí en mochis. Se lo están pasando a un amigo que es periodista en Culiacán. Es muy buena gente ese muchacho, Carlitos Bojorquez. Es muy buena gente, pero lo usan. Lo usan otro tipo de gente para después que no digan que ellos fueron. Y así es lo que está pasando ahorita. O sea, el Carlitos Bojorquez se está dejando llevar por ciertas personas, que ya lo conocemos todos aquí en el medio boxístico. Los invitamos para el día 13 de junio en el foro 8.30 pm. No se lo pueden fallar. Son dos muchachos nuevos de aquí de la localidad, que le están echando muchas ganas. Y los esperamos, que no lo vamos a defraudar como empresa. Ya, de hecho, pues ya me conocen. Siempre hay algo diferente. Y esta vez va a haber algo diferente que no se lo pueden perder. ¡Suscríbete al canal!